de Ricardo Antonio Lavolpe, este hombre que ayer Jorge Vergara daba el anuncio, salía como director técnico de Las Chivas, él inmediatamente, horas después había anunciado que hoy daría una conferencia de prensa para dar su versión de los hechos y esta, esta es listo. El miércoles por la tarde Jorge Vergara, presidente de Las Chivas, anunciaba la destitución de Ricardo Lavolpe como técnico por faltarle al respeto a una colaboradora que funge como podóloga del Club Rojiblanco. Les agradezco que estén aquí, la verdad es que es la conferencia de prensa más penosa, más difícil para mí. A partir del día de hoy Ricardo Lavolpe está separado de la institución de Chivas, por conducta inapropiada con una staff femenina que obviamente no puede dar el nombre del staff. En este momento está todo el proceso para la investigación y la denuncia y desgraciadamente para el club y para la persona fue algo muy fuerte, muy desagradable. Hoy, Ricardo Lavolpe se defendió y argumentó que jamás acosó sexualmente a la podóloga de la institución. Al contrario, fue a reclamarle por qué en vez de practicar su profesión daba masajes, como lo comprobó gracias a rumores. Yo sabía de que ella usaba, porque los comentarios que me habían llegado, te lo vuelvo a repetir por última vez, yo sabía que había otras cosas de masajes. Entonces fui a comprobar, lo único que hice es si es verdad que usaba árnica, si usaba en las articulaciones. Entonces, como yo tengo la rodilla, que estoy un poco chueco, dije, vos pasá masaje acá. Cuando veo que sí, dije, basta. ¿Ni siquiera le cortó la foto? No, 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 ya me había hecho eso. No, no, eso fue antes, no. Si no, tengo que ir a pagar. Además, Lavolpe dejó entrever que Jorge Vergara carece de fundamentos para sustentar sus acusaciones. Claro ejemplo de ello, el no haberle dado la cara para atender el problema. Que veo a alguien que habló mucho, y la verdad que ni me gustaría nombrarlo, por eso digo alguien. Y ese alguien que maneja empresas, ya veo cómo debe manejar a sus empleados. Es decir, si escuchó una campana, no entiendo por qué no vino, si me contrató o por qué me contrató, que es todo lo que tengo que seguir averiguando, cómo no viene y me dice ese alguien, señor Lavolpe, venga, siente, está pasando esto, esto y esto. Yo creo que era lo lógico, lo que correspondía, me parece a mí. Al final, Ricardo Lavolpe concluyó su conferencia con lágrimas en los ojos. Llorando. Gracias, señor. Con el olvido. Informó Christopher River. Y estas son las estancias más cortas de Ricardo Antonio Lavolpe. Mire, con América cuatro partidos, misma situación con Chivas, parecía que esta de Chivas iba a durar más. La tercera más corta también fue con el equipo de Guadalajara, allá en 1989, con 14 partidos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.